Gustavo Valdés, cuéntanos, ¿qué tienes? María, vamos a ir a Australia directamente con Rocío Toya, reportera de la agencia EFE, que nos acompaña vía telefónico. Rocío, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué es lo que sucede luego de que terminara oficialmente este incidente? Sí, se ha declarado oficialmente el fin de la toma del café que puso en vilo a toda Australia y el mundo, pero todavía los datos sobre el posible número de muertos, sobre los heridos, sobre el número de rehenes, no está claro. Tampoco se sabe si el secuestrador, un refugiado de origen iraní, Manjarón, ha muerto también en estos enfrentamientos, en este allanamiento de la policía, entró, como se han visto en las imágenes, con municiones, se vieron ráfagas y también a los rehenes corriendo, huyendo del edificio, pero se sabe poco, el lugar está acordonado y el único comunicado oficial hasta el momento de la policía de Nueva Galés del Sur, a través de las redes sociales, es que ha declarado este operativo y esta toma del café como terminado. Rocío, ¿qué sabemos de los rehenes, de las víctimas? Algunos de ellos han sido entrevistados por medios locales, han dado detalles. No, todavía se ha visto solamente a los rehenes saliendo disparados o también en algún momento, al parecer, una de las rehenes tenía como sangre en las piernas. Se cree que hay heridos graves, pero como te digo, todo está muy confuso.